Hola, soy Uriol Saña, artista D'Addario, y hoy os voy a explicar un poco en qué consiste esta nueva cuerda. Esta nueva cuerda de D'Addario es una cuerda Do, hecha para viola, es la cuerda Forza, que como su nombre indica, le da una fuerza y una calidez al instrumento, porque además está hecho de tuxteno y entorchado de plata, y le da una resonancia muy interesante. Pero hoy lo vamos a probar con Short Scale, que sería para los violones de cinco cuerdas. Como podéis ver, hoy lo vamos a probar en este violín, y vamos a ver qué tipo de resonancia tiene a nivel de armónicos. Si yo toco la cuerda al aire, desde aquí puedo percibir sobre todo el final de los armónicos, de la resonancia. Y esto para mí es muy importante, porque a medida que vas tocando, necesitas que la cuerda te vaya acompañando con el sonido. Aparte, el tacto es muy interesante, porque es un tacto agradable, y sobre todo aguanta también, por los materiales que tiene muy bien, la sudoración, sobre todo de la mano, o por ejemplo, cuando tocamos en el exterior. El tuxteno nos ayuda a que los materiales no se contraigan, y que aguante mucho más la temperatura, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, dentro de un teatro y vamos a la parte exterior. Para mí también es muy importante que tenga una proyección de sonido, sobre todo en los chops. Es un recurso que yo utilizo bastante también en las partes para acompañar rítmicas, y esta parte de percusión a mí me ayuda mucho a tener este punch, cuando estoy haciendo ese tipo de golpes de arco, tanto con el talón. Incluso cuando hago la combinación con las notas, también el armónico sigue y se mezcla con el armónico del chop. También, si tocamos solo la quinta cuerda, en este caso del quintón, también nos da un cuerpo importante mientras tocamos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y nos vemos pronto. Si queréis más información, lo podéis encontrar en la página web de Adario. Hasta pronto.